¡Unidos! ¡Haremos más grande nuestra música! ¡El artista! ¡La empresa musical! ¡Swing Music Producciones! ¡Siempre contigo! ¡Carmen Valencia! Voz y sentimiento Para todos los corazones del Perú y el mundo Con el toque elegante en el requinto ¡Pedro Vázquez! ¡Suscríbete! 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 Así con cariño, con amor y pasión Seguimos cantándole al Perú Y a nuestra tierra linda, Cusco Antes decías que me amabas Orgulloso paisanita Antes decías que me querías Pretencioso paisanito ¿Dónde quedaron tus promesas? Ahora dices que no me amas ¿Dónde quedaron tus juramentos? Ahora dices que no me amas Checho monaco y orgulloso paisanito Checho guayoco y pretencioso paisanito Ayer decías que me amabas con locura Ahora te ve en otros brazos paisanito Checho monaco y orgulloso paisanito Checho guayoco y pretencioso paisanito Ayer decías que me amabas con locura Ahora te ve en otros brazos paisanito Con mucho cariño Para mi hermosa tierra linda Irca Paruro Pacarastán Mi Cusco querido ¡Eso sí! Félix Valencia Nieves Valencia Victoria Cavieles Águida Monroy Vicentina Valencia Marta Herrera Marta Herrera Y nos vamos por Urbis Elenita Camacho Bailando Bailando, bailando Señora Celestina Cardeña Alejandro Peralda Y Flora Chacón Baila, baila Señora Enfemia Cruz Nicolás Cusi Por esa hermosa tierra de Cusco Tinta Música Música Música